de la actividad eructiva del volcán de fuego reportada durante las últimas horas. De hecho, también el Ministerio de Salud se ha declarado ya en alerta roja institucional luego de la actividad eructiva del volcán de fuego y que se implementaran acciones importantes por parte de la Conred para poder evacuar alrededor de mil personas y trasladarlas hasta albergues temporales. Nosotros le estamos dando el seguimiento de lo que sucede, como ya le mostrábamos en nuestros bloques anteriores de información, imágenes de cómo amanece el coloso. Si bien es cierto, la alerta era mucho más fuerte. Ayer en horas del mediodía se ordena la evacuación de alrededor de 250 personas. Luego de revisar y monitorear el área, se logró observar también que en los sectores aledaños al coloso ya había descendido flujo piroclástico que ponía en riesgo a varias comunidades del sector. Se implementa entonces la evacuación rápidamente, sobre todo en los sectores de San Pedro, Yepocapa y así estas imágenes fueron captadas ayer en horas del mediodía. Hay que destacar que también hay recomendaciones importantes para los departamentos de la costa del Pacífico, incluso a poca costa de Sololá, porque se reportaba la caída de ceniza. No estaba presentando mayores problemas o generando mayores problemas, pero sí podría generar contaminación de agua si se albergaba, si se resguardaba, perdón, el líquido en recipientes sin tapadera. Además, también era un riesgo para las personas que estaban transitando sin protección necesaria, por eso se daba la recomendación de utilizar gorras, de tratar de resguardarse en casa por la caída de esa fina ceniza que podría afectar incluso hasta las mascotas, por eso daban el aviso de que era necesario también resguardarlas bajo techo. Estas imágenes, le repito, que usted tiene en pantalla, fueron captadas ayer en horas de la tarde, nosotros le presentábamos también una fotografía actualizada de lo que ya brindaba la Conred tras este monitoreo y comunicación directa con el INSIBUME, que está dando el seguimiento técnico a la actividad eructiva del volcán de fuego. Ahora bien, más de mil personas han sido llevadas a distintos albergues temporales muy cercanos a estas comunidades afectadas, así que atención, esto es información en desarrollo, ya el Ministerio de Salud también se declara en alerta roja institucional. Vamos entonces a establecer comunicación con la periodista Lourdes Arana, que nos amplía más datos de estas acciones que ha anunciado ya el Ministerio de Salud. Buenos días, compañeros y estimado televidente, efectivamente se ha informado por parte del Ministerio de Salud que se declara en alerta roja institucional, esto debido a la actividad del volcán de fuego, según la información que fue brindada por el INSIBUME este 4 de mayo y la cual pues se dio de forma anormal a cómo se mantiene la actividad del coloso. En este caso se informó que esta alerta roja institucional ha sido emitida en las direcciones departamentales de las redes integradas en los servicios de salud de Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Asimismo, en los hospitales de Escuintla, Tiquizate, Chimaltenango, Pedro de Betancourt, en la antigua Guatemala y en la ciudad el hospital San Juan de Dios y también el hospital Roosevelt. En este caso también se informó de que se brinda el servicio de atención médica y psicológica a todas las personas que se encuentran albergadas en el polideportivo del municipio de Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuintla, el cual fue habilitado por la coordinadora nacional para la reducción de desastres este jueves, tomando en cuenta de que las explosiones de el volcán de fuego han sido monitoreadas y se ha detectado pues esta actividad inusual, además de la expansión de la ceniza en los departamentos que han sido mencionados anteriormente. Asimismo, se informó de que se realiza un análisis por rangos de edad, esto identificando a los niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, asimismo personas de mayor edad o personas de la tercera edad específicamente. En este caso se informó también de que se ha activado el protocolo de vigilancia epidemiológica en situaciones de desastre, por lo que se encuentran en apresto en estos sectores en donde se ha dado la alerta y la alarma y donde también se han desalojado a los pobladores para evitar una catástrofe como la ocurrida hace algunos años en junio, específicamente justamente a un mes de que se cumpla un aniversario de esta catástrofe que tomó por sorpresa a los guatemaltecos y a los pobladores de este sector y que dejó cientos de personas fallecidas. Es parte de la información que la cartera de salud ha brindado durante este viernes y que se mantendrá durante los próximos días, eso también tomando en cuenta los reportes de la Conred y del INSIBUME. Es parte de la información que se genera a esta hora de la mañana y yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Lourdes Arana, por la información. Escuche el monitoreo que está teniendo el INSIBUME, la Conred, las autoridades de salud, sobre todo también para el resguardo de estas personas que han sido llevadas hasta albergues temporales. Así que la ceniza se encuentra suspendida, afectando las comunidades aledañas a las barrancas ceniza, seca y también las lajas. Así que la actividad explosiva es persistente y la inestabilidad del material pirroclástico depositado en la parte alta del volcán durante esta erupción ha provocado el descenso de avalanchas moderadas y fuertes, así como la caída de ceniza. Así se advierte entonces a la población en general de tomar ciertas medidas preventivas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, como acciones de prevención es evitar poner en riesgo su vida ubicándose muy cerca de las barrancas o deteniéndose a tomar fotografías ante una situación de riesgo. Y esto se resaltaba también cuando se daba aquella tragedia del volcán de fuego. ¿Por qué? Porque muchas personas les llamaba la atención para tomar fotografías o tomar incluso videos y esto ponía en riesgo su vida. Hay que tomar en cuenta la información oficial que generan las fuentes como Conred, el Incibume y sobre todo también ahora ya las autoridades de salud que están preparados se han declarado ya en alerta roja institucional tras la actividad eructiva del volcán de fuego. Repetimos, los videos que usted tiene en pantalla son de ayer en horas de la tarde en donde se maximiza la alerta y se ordena la evacuación de alrededor de mil personas. Ellas están siendo resguardadas y atendidas en albergues temporales.